hola qué tal amigos profeteros bienvenidos a un nuevo vídeo este es su canal favorito un canal creado para los amantes de los animales un canal creado para los amantes de la naturaleza mi gente querida miren todos los Kiris como van toda la crianza hemos soltado vamos a dar comida ahora vamos para el rancho vamos a darle comida hemos acabado un poco con los israelí solamente hemos dejado este campeón que ven acá porque ya se estaban peleando entre ellos tenemos esta crianza aquí estaban esperando para que le diera comida vamos a recoger vamos a recoger una kiki, una kikiriki que se echó por ahí, fuera del rancho vamos a ir a buscar con los polluelos para traerlos a su nuevo hogar ahí está el kiki, puertorriqueño, putre tratando de pisar la pollita profe ahí está el kiki, puertorriqueño putre tratando de pisar la pollita profe Todavía no está de tiempo U3 Vamos a ver Que vamos a hacer aquí Miren que hermoso están los Nagasaki Ya el machito está cantando Está bien fresco mi pollito La Nagasaki que había sacado Que había sacado dos pollitos Pues uno nació medio enfermito Y Murió Luego ella se puso medio No quería No quería atenderlo como es Se lo tuvo que poner a otra gallina Que está aquí sacada Pues ella sí lo acogió Ella sí acogió A los pollitos Y bueno allá Lo tiene bien bonito Solo sobrevivió él solo Pero está bien bonito Bien cuidadito Ella sí lo supo cuidar Si lo supo cuidar Para ponerlo junto ya con nosotros Una próxima semana Ya está Ya está toda una gallinita Aquí está Ya está Ya está toda una gallinita Vamos a tener que sacarla de aquí Porque Todos estos quieren estar a fuego con ella Vamos a sacar Aquí está el color splash Muy bonito Muy bonito Las polacas Bueno vamos ahora Vamos a buscar A la pollita que Que sacó Tiene unos cuantos pollitos Aún no sé cuánta Cuánto sacó exactamente Vamos a ver Lo vamos a descubrir ahora Vamos a ir a buscarlo Aquí está señores Le hemos traído este bote Para echar los pollitos Aquí fue que ella vino Y se echó en la parte de atrás De la casa Vamos a ver Miren qué belleza Tenemos aquí Una belleza de Takikiriki Aquí está mi gente Vamos a ver Vamos a ver cuánto tiene Miren qué belleza Tenemos aquí Una belleza de Takikiriki Está aquí Curiosamente vino Esto es como Leco de De orégano Ella vino Puso su huevito ahí Pues yo la dejé tranquilita Hasta el momento Que ha sacado A los 20 días Sacó todos sus pollitos Buena madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Vamos a ver Que no hay la más Pues sacó Ocho De diez huevos Aquí está Aquí la vamos a llevar Para el rancho Para ver Como ya sigue Con su cría Vamos a ver Llevarla Aquí está Mira Mira Miren que belleza Mi gente Una belleza De papá dios Vamos para el rancho Ahora Vamos para el rancho Vamos para el rancho Vamos a ver Vamos a entrar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Todavía no tiene un lugar Bien seguro Para el Nagasaki Todavía Él requiere un poquito De calor Voy a ver Si ella Lo acepta Voy a ver El comportamiento Si no Se lo sacamos Lo sacamos Pues Ahí está Vamos a comer Vamos a proceder Arell Dándole comida Ahora La En waarzate Nuestro amigo U3 Aquí está U3 Entre Kiri, puertorriqueño Rosón Está cambiando Ya está echando la cola, bien bonita Vamos a preparar un baño En esta semana para que los cañones Puedan abrir bien Tenga más salud Esas plumas U3 Ahí está U3 Se está poniendo bien bonito Bien comparón Ya ustedes saben mi gente Vamos a darle comida ahora a los ejemplares No olviden suscribirse a nuestro canal Activa la campana de notificación para más videos Recuerda que esto es totalmente fácil Dale like Cualquier inquietud Cualquier Cosa que deseen saber Me pueden escribir ahí en la caja de comentarios Rancho el Profeta ¿También sin? Aquí está Cosa que deseen Cosa que deseen Esa Esa Cosa que deseen Gracias por ver el video.